Los árboles viven mucho más que los demás seres vivos. Permanecen arraigados al mismo lugar durante cientos de años. Un sinnúmero de animales viven en los árboles viejos y gracias a ellos, no es inusual que sean completamente dependientes de un árbol específico. Sin embargo, los árboles gigantes como estos también son monumentos vivientes cuya memoria se remonta muy atrás en el pasado. Innumerables veranos están registrados en sus anillos. Los árboles son los verdaderos señores de los anillos. ¡Gracias! Árboles Ancestrales Un viaje hacia los árboles más viejos de Alemania En toda Europa, la gente está al tanto de los llamados árboles de mil años. ¿Pero en verdad existen? ¿Dónde pueden encontrarse? ¿Y cuál es el más viejo de todos? Acompáñennos en la búsqueda de los árboles más viejos de Alemania desde los Alpes hasta el Mar del Norte Síganos en nuestro viaje a través de las temporadas El invierno Este es el mejor momento para identificar la forma de los árboles Vamos a empezar la búsqueda de pistas en las praderas del Rhin Aquí encontramos árboles gigantes, nudosos y extendidos que parecen ser muy viejos Sauces especialmente poderosos La nieve apenas comienza a derretirse bajo los cálidos rayos del Sol de Marzo Cuando los sauces comienzan a florecer Mucho antes que los demás árboles Ellos proveen la primera fuente de alimento para muchos insectos A los sauces les gusta estar cerca del agua Y se desempeñan a la perfección como perchas para el martín pescador En Múnich, la capital baviera Hay un viejo castillo a la orilla del agua rodeado de secretos El Castillo de Blütenberg Varios sauces antiguos se hiergan en las orillas del arroyo Que alimenta las acequias del castillo En la localidad se les conoce como los sauces de mil años En el pasado se les advertía en particular a los niños Acerca de jugar o incluso dormir bajo esos árboles Porque se creía que brujas maliciosas Que atrapaban a sus víctimas con sus dedos huesudos Vivían en los sauces Durante mucho tiempo La verdadera edad de los sauces del Castillo de Blütenberg Era incierta Pero hace poco, uno de los mil años Tuvo que ser talado por razones de seguridad Esto nos dio la oportunidad de contar los anillos del árbol Había 170 De hecho, los sauces no viven mucho más que eso Tal vez los bosques aluviales no son las mejores zonas para la longevidad Entonces, una búsqueda en los Alpes podría ser más fructífera Por ser la única conífera nativa de Europa El Alerce se viste con un brillante vestido de otoño Pero este esplendor no dura mucho tiempo Agujas, ramas enteras y conos caen al suelo después de la primera helada Algunos hongos solo crecen bajo los Alerces Un ejemplo es la cepa del Alerce Este hongo establece una relación estrecha con su árbol Suministrándole agua y nutrientes minerales A cambio, el Alerce le proporciona azúcar a su socio Los Alerces configuran el carácter de los Alpes Pero el Alerce más viejo de Alemania no se encuentra en las montañas Como podría pensarse Sino en las llanuras del este de Alemania Hay un Alerce patriarcal en Turingia Cuyo tronco tiene un contorno de casi 5 metros Ese árbol estaba aquí cuando Johann Wolfgang Fangetti Quizás el ciudadano más famoso de Turingia Todavía era joven Ahora el príncipe de los poetas solo vive a través de su obra Mientras que el Alerce sobrevive como individuo Y año tras año produce conos llenos de semillas Se estima que el grueso Alerce tiene 220 años La tierra natal del Alerce es la taiga nórdica Pueden haber sido los acáricos Que a menudo crecen debajo de los Alerces Los que indujeron a los chamanes de Siberia A percibir al Alerce como el eje del mundo Y escalera al cielo Los chamanes utilizaban los agáricos Para preparar una bebida embriagante y psicotélica El siguiente candidato en nuestra búsqueda de los árboles más viejos También se asocia a menudo con los hongos Los pinos pueden alcanzar una altura de 50 metros En condiciones favorables Pero gran altura no significa necesariamente más edad El castillo de Auerbach Está situado en una colina A unos 50 kilómetros al sur de Frankfurt No solo ofrece a los visitantes su arquitectura medieval Sino también una auténtica maravilla natural A primera vista no parece haber nada extraordinario en este pino Excepto que se encuentra sobre la muralla más alta del castillo Con una altura de solo 7 metros El pino de Auerbach es un enano Pero con sus 280 años Es el pino silvestre más viejo de Alemania ¿Cómo logró sobrevivir ahí? Sus raíces Solo cuentan con el trecho de suelo acumulado entre los parapetos almenados Como alimento ¿Y de dónde obtiene el pino suficiente agua? El pino siempre ha sido considerado como un árbol para el fuego o la antorcha debido a su madera que es rica en resina Los celtas usaban la madera para iluminar sus casas Y durante el siglo pasado Los granjeros utilizaban las virutas de madera de pino para iluminar la sala ¿Qué tipo de árbol está habitado por serpientes y dragones? Al menos según la leyenda Se dice que el fin del mundo está cerca Cuando el mítico fresno del universo El Yggdrasil Comienza a marchitarse En el otoño, sin embargo Podemos encontrar extraños seres vivos En las hojas caídas al pie del fresno Animales sin patas Con forma de cigarro Que parecen antiguas momias egipcias Las orugas de la polilla Viven en las hojas del fresno En fase de pupas Esperan la próxima primavera en las hojas caídas A menos que un erizo frustre sus planes El palacio Solitude Cerca de Stuttgart Aquí hay un fresno que tiene 230 años E igual número de veces ha perdido su follaje otoñal Que en el caso del fresno Se suele caer cuando todavía está verde Pero el favorito entre los viejos arces No se encuentra en Stuttgart Sino mucho más al sur En la selva negra Incluso los celtas Valoraron mucho estos árboles Utilizaban su madera Para fabricar armas El fresno es conocido Por su durabilidad y elasticidad Unas propiedades que impiden Que el arco se rompa Nuestro viaje hacia los árboles más viejos Nos lleva a los bosques de hayas Las antiguas formas de las hayas Pueden verse desperdigadas por toda Alemania El haya antigua de 300 años En el norte de Baviera Parece la puerta de entrada a un reino de hadas Al principio Pero solo hasta que se cubre de follaje Hay vida en la copa del árbol ¡Suscríbete! 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 Un árbol importante desde tiempos remotos Proveyendo alimento a hombres y animales En épocas de crisis Se asaban las nueces de las hayas Para hacer un buen obsequio Como sustituto del café Las semillas ayudan a los ratones de la madera A sobrevivir el invierno Y la nuez de la haya Es sorprendentemente similar Al león de los pulgones El depredador que no ruge Y que caza pequeños insectos Uno de los hayas más hermosos de Alemania Se encuentra no muy lejos de la costa del mar del norte Un haya utilizado para el pastoreo Que desarrolló un tronco nudoso con protuberancias Al parecer a causa del ganado que roía su corteza Cuando era joven En el siglo XVII Asimismo en el norte de Alemania Está la extraña cabeza o haya de Zuntel Creció de una forma inusual Unas mutaciones en el brote Ocasionaron ese capricho de la naturaleza Al generar un patrón silvestre de crecimiento En zigzag En tiempos pasados Las visibles torceduras en el crecimiento Llevaron a la gente a creer Que se debía a poderes oscuros Llamaron a esos árboles doblados Y apenas utilizables Madera embrujada Y talaron la mayoría de ellos Hoy en día Árboles como el haya de Zuntel En Grimheim Son vistos como valiosos tesoros naturales Nuestra búsqueda de especies animales Especialmente adaptadas a la vida En los árboles de haya Nos trajo de vuelta a los Alpes bávaros En las orillas de un pequeño lago de montaña Donde no hay técnicas forestales A los viejos árboles Se les permite morir de forma natural Es solo en esos troncos de haya Donde uno de los escarabajos Más bellos y raros de Europa El Rosaria Longicorn Puede desarrollarse El escarabajo macho Solo empieza a buscar pareja Cuando el olor de la madera De un haya que ha muerto recientemente Promete proporcionarles un criadero adecuado Música El haya es el árbol de los amantes Tal vez la corteza lisa es la razón por la que la gente inmortaliza sus sentimientos en las hallas una y otra vez ¿O se trata de un diosa del amor? Los pueblos armánicos tallaron runas eliminatorias a partir de ramas de madera La palabra para las letras de haya La palabra para las letras del alfabeto en alemán La palabra para las letras del alfabeto en alemán La palabra para las letras del alfabeto en alemán Las grandes picias y abetas de la contaminación del aire durante el siglo pasado El abuelo de los abetos sigue de pie en la selva negra Tiene mucho más de 300 años Y con un contorno de 5,40 metros Es uno de los abetos más poderosos de Alemania Las flores de la picia aparecen velas La gente acostumbraba a llevar manojos de ramas de hojas ferenes a su casa a mitad del invierno Encendían velas y celebraban el comienzo de un nuevo año Ese es el origen de la fiesta de Navidad La luz es esencial para la vida de los árboles Las picias y abetos, sin embargo, pueden pasar décadas en la sombra hasta que tienen una oportunidad Entonces pueden convertirse en un gran árbol de 60 metros Que produce semillas durante varios siglos Y un extraño pájaro se beneficia de esto Las semillas de las coníferas son el alimento básico del piquituerto común Otro árbol que puede llegar a ser muy viejo Se puede encontrar en las regiones montañosas de Europa Central En una época, los sicomoros viejos eran comunes en los prados alpinos de Baviera En el pasado, los granjeros tenían derecho a poner el ganado A pastar en los pastizales de los bosques en los meses de verano Con el transcurridos de las montañas quedaron casi sin árboles Los árboles fueron y siguen siendo fuentes importantes de sombra para el ganado en los pastos alpinos Pero los viejos árboles de arce también sirven a otro propósito en los Alpes Este sicomoro de 350 años proporciona a los granjeros una valiosa materia prima La madera del arce es muy fina Eso la hace adecuada para la producción de herramientas y utensilios Sin embargo, la demanda de las hojas caídas es al menos tan grande como la de la madera Durante siglos, las hojas caídas en el otoño han sido rastrilladas Para usarlas como material para las camas en el invierno En las zonas montañosas no se produce paja Porque no hay campos de cereales Las hojas constituyen una alternativa práctica Los arces tienen problemas para reproducirse No solo en las praderas alpinas, sino también en las áreas de bosques de montaña La mayoría de las semillas terminan en las despensas de los animales y no en el suelo Los ratones de la madera se alimentan de sus reservas de semillas durante todo el invierno Pero la naturaleza está adaptada a esta situación Y cada árbol produce millones de semillas durante su vida Para que un día pueda ser reemplazado por un único descendiente Hay un árbol de arce gigantesco en los bosques montañosos a 50 kilómetros al sur de Múnich Pudo haber estado una vez en un pastizal que fue abandonado hace mucho tiempo El gran árbol es por mucho el psicomoro más grueso y viejo de Alemania La circunferencia de su tronco mide 9 metros Y según los expertos tiene más de 500 años Esta es una edad excepcional Pero aún está muy lejos de los mágicos mil Tenemos que continuar con nuestra búsqueda ¿Pero qué tipo de árbol tiene el récord de edad? ¿Y dónde crece el árbol más viejo de Alemania? Como era de esperar El roble pertenece al club de árboles extremadamente viejos Y para los animales Este es el árbol de árboles Ningún otro tipo de árbol ofrece hospedaje y alimento a tantos seres vivos En épocas de bellotas Los jabalíes literalmente caminan sobre la comida En el pasado a los cerdos domésticos Los llevaban al bosque cuando había abundancia de bellotas Ningún otro árbol ha suscitado tantos mitos como el roble Los extraños detalles de algunas de esas viejas ¿Qué? ¿Los pierdes? Suh Hiç Suh Cristo Suh ¿Le Suh 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 El bosque ser cínicos es un hecho que... ...y forman arcos tan altos como ramas que parecen puertas, a través de las cuales escuadrones... ...Plinio consideró a los... ...nosotros, por el contrario, tenemos... ...estos notorios mil años, en realidad han presenciado el llamado del ciervo en celo apenas 500 veces. Otro sitio tradicional para los torneos... ...cables en más de 300 ocasiones. Tres, tres, tres... ...y dos... ...y dos... ...y dos... ...y dos... ...no puede que no asociemos a la cigüeña blanca con árboles centenarios. ... ...en las copas de los árboles viejos, como en Stringlow, en el extremo noreste de Alemania. Solo fue más tarde que buscaron la proximidad de las casas. ...es posible que los roble de la aldea existiera. ...no hay registros de eso. ...pero... ...hasta donde los residen... ...hijo roble. ...y dos pasaron de moda hace mucho tiempo. Hoy día, algunos pueden tener 700 años. ... ... Nuestra búsqueda nos reveló robles de más edad, incluso entre los más grandes y fuertes. Con más de 700 años... ...debe ser el roble más viejo de Baviera. Pero según la leyenda, es aún más viejo. Se dice que el bendito San Wolfgang pronunciaba sermones debajo de él hace más de mil años. Derecho hacia el norte, no lejos del Báltico y el Mar del Norte, está el roble alemán con la base más gruesa. Una circunferencia de 13 metros medida en la base del tronco. El Kathol Eich es también uno de los robles más viejos del país. 600 años con su forma característica. Y está muy lejos de ser el mágico mil. Sin embargo, su vida ha sido lo suficientemente larga como para haber presenciado casi el completo desarrollo de la música europea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Encontraremos los mil años en zonas donde el clima en particular es muy duro? El tejo se ha vuelto raro en Europa Central. Durante siglos, se exploraron los bosques para encontrar el árbol con la madera más dura para usarla en la fabricación de armas. Y donde todavía se encuentra, su vida se dificulta a causa de las plantas de más rápido crecimiento. El tejo del pino en el suroeste de Baviera, sin que ni siquiera un solo descendiente se le haya unido a lo largo de los últimos siglos. Casi todas las partes del tejo son venenosas. A pesar de eso, atrae a muchos animales. Recubierta por una capa dulce y pegajosa, la única parte del tejo que no es venenosa. Y es lo que buscan los animales que la visitan. Al contrario de la mayoría de las coníferas, el tejo no depende del viento, sino de los animales para diseminar sus semillas. Los tejos tienen un crecimiento en extremo lento. Se necesitan varios siglos para que la pequeña semilla se convierta en un árbol tan grande como el tejo de Balderschwein, cuya edad ha sido estimada por los dendrólogos en más de 900 años. Su semilla había germinado incluso antes de la ascensión de Enrique I al trono de Inglaterra en el año 1000. Todavía no hemos podido encontrar un árbol que supere la marca de los 1000 años. Sin embargo, hay una última clase de árbol a la que deberíamos dar un vistazo. Es el tilo o árbol de lima, que es el más viejo y quizás el más hermoso árbol de todos. El tilo todavía es venerado en nuestra cultura hoy en día. Los pueblos germánicos dedicaban el árbol a la diosa Freya. Más tarde, la madre virgen tomó el lugar de la diosa del amor. Así fue como los tilos de Freya se convirtieron en los tilos de María. Y la madera de tilo es la lignum sacrum, la madera sagrada que aún se utiliza para tallar figuras de la virgen. San Bonifacio, que había dirigido una campaña despiadada de aniquilación contra los robles sagrados, incluso aconsejó plantar tilos de María en los viejos lugares sagrados. Así que lo que empezó como una cruzada contra los árboles, un buen día se convirtió en una campaña para plantarlos. El nombre tilos se deriva de la antigua palabra lentos, que significa flexible o suave. Los tilos cargan muchas frutas, pero parece que hay un problema. Menos de la mitad de las semillas germinan solo en condiciones de laboratorio. Casi tuyos, que se alimentan de la carne de la fruta, que está cerca del árbol y se descomponen con su saliva. Es posible que esto aumente el potencial de la semilla para germinar, lo que significa que los insectos viven en simbiosis con el árbol. El instinto reproductivo de los insectos se despierta por el efecto de la luz y el calor. Cientos de esos atractivos insectos pueden vivir en un solo árbol de tilo. El amor y la muerte aquí son vecinos cercanos. A menudo los tilos, junto con su comunidad de insectos, crecen en cementerios tales como el Cementerio de los Tilos, de 400 años de antigüedad, en Steinbierkitsche, cerca de la frontera danesa. Entonces, ¿el árbol más viejo de Alemania es un tilo en un cementerio? ¿El poseedor del record se encuentra en una aldea o está en algún plácido lugar del campo? Scheklenfeld está en el corazón de Alemania. Esta aldea también alberga un antiguo tilo de la danza, Ania. Hemos logrado nuestro objetivo. Su edad se ha estimado en 1.120 años. Este árbol germinó cuando la cultura maya todavía estaba en su cenit. El tilo ya tenía cerca de 350 años cuando comenzó la construcción de la Catedral de Colonia. Y era un árbol veterano cuando Colón descubrió América y la guerra de los 30 años recrudeció. Un monumento vivo que todavía produce hojas y flores. Las flores de tilo conservan su dulce aroma incluso cuando ya no tiene más néctar que ofrecer. Sobre todo los abejorros desperdician sus últimas reservas de energía en una vana búsqueda de alimento. A veces un verdadero cementerio de abejorros se forma bajo los tilos en flor cuando el clima es cálido y seco. La Catedral de Colonia La Catedral de Colonia Para Stefan Kuhn del Archivo del Árbol Alemán, el tilo es un árbol muy especial. Vine por primera vez al tilo de la danza en Schencklenfeld en agosto de 1985. Fue el viaje inaugural del archivo del árbol alemán. En ese momento no medimos el árbol, pero eso ya lo corregimos. Mediante la reconstrucción se puede decir que el tilo tenía un enorme tronco cerrado. Entonces, según la leyenda, lo impactó un rayo, por lo que ahora hay cuatro troncos más pequeños separados unos de otros. El resultado es una circunferencia de 17,90 metros. Si consideramos que se trata de un solo árbol, entonces es un tamaño increíble. Un rey entre los señores de los anillos, que sin embargo ha perdido sus anillos a lo largo del tiempo. Sabemos que el tronco del árbol tenía un perímetro de 17,90 metros y también sabemos que los tilos de la danza crecen muy despacio. Esto sugiere que realmente tenemos un árbol aquí que tiene mil años de edad. ¿Cuántos años más podría durar este árbol aquí? La vida de los árboles patriarcales a menudo termina a causa de las tormentas. El tilo de María Schwifting, al oeste de Múnich, fue víctima de una tormenta en tiempos recientes. La madera sagrada se resquebrajo. El enorme árbol quedó tendido en el suelo. Sin embargo, no siempre es la tormenta en sí misma la que arrasa al árbol. A menudo, solo algunas ramas se desprenden de los troncos. Entonces son colonizados por hongos. Cuando esto sucede, el árbol comienza una batalla agotadora para sobrevivir que a menudo dura un siglo. Una batalla que el árbol siempre pierde al final. Pero todo en la naturaleza se integra en un ciclo perfecto. Una nueva vida solo puede comenzar cuando la muerte crea un espacio para ella. Apenas unos años atrás, el haya más vieja de Alemania estaba aquí. Innumerables animales pequeños ahora viven en las montañas de madera podrida. Y pronto aparecerán nuevos brotes tiernos donde la luz pueda penetrar de nuevo. La gente puede tratar de detener el deterioro y ayudar a los viejos árboles. Y esto puede tener éxito durante un tiempo. Pero al final, ni la tecnología ni las leyes pueden morir. El arma de la naturaleza contra la muerte es la próxima generación. Año tras año, numerosas semillas germinan. Y numerosos árboles jóvenes se lanzan a competir por la luz. Cada árbol viejo tiene que producir millones de semillas durante su vida. Para que algún día pueda ser reemplazado por un solo descendiente. Depende de nosotros, los seres humanos, darle a los que sobreviven suficiente espacio y tiempo para envejecer. Doblado al español por Sonoclips Dubin. ¡Vamos! 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 Nuestra búsqueda de especies animales especialmente adaptadas a la vida en los árboles de haya nos trajo de vuelta a los alpes bávaros en las orillas de un pequeño lago de montaña donde no hay técnicas forestales a los viejos árboles se les permite morir de forma natural es sólo en esos troncos de haya donde uno de los escarabajos más bellos y raros de europa el rosaria longicorn puede desarrollar el escarabajo macho sólo empieza a buscar pareja cuando el olor de la madera de un haya que ha muerto recientemente promete proporcionarles un criadero adecuado Música El haya es el árbol Tal vez la corteza lisa es la razón por la que la gente inmortaliza sus sentimientos en las hayas una y otra vez o se trata de un diosa del amor Los pueblos armánicos tallaron runas eliminatorias a partir de ramas de materia de la madera de haya la palabra para las letras del alfabeto en alemán la palabra para las letras del alfabeto en alemán la palabra para las letras del alfabeto en alemán proviene de las ramas del haya y de esa forma el libro debe su nombre a ese árbol Una antigua haya muy peculiar se encuentra en el sur de la selva negra El balser hergot una estatua de cristo casi totalmente descuidada tuvo que ser desenredada por un cirujano de árboles ya que de lo contrario habría desaparecido por completo Las grandes picias y abetas de la contaminación del aire durante el siglo pasado El abuelo de los abetos sigue de pie en la selva negra Tiene mucho más de 300 años y con un contorno de 5,40 metros es uno de los abetos más poderosos de Alemania Una antigua haya muy peculiar se encuentra en el sur de la selva negra El balser hergot una estatua de cristo casi totalmente descuidada tuvo que ser desenredada por un cirujano de árboles ya que de lo contrario habría desaparecido por completo Las grandes picias y abetas de la contaminación del aire durante el siglo pasado El abuelo de los abetos sigue de pie en la selva negra Tiene mucho más de 300 años y con un contorno de 5,40 metros es uno de los abetos más poderosos de Alemania Las flores de la picia parecen velas La gente acostumbraba llevar manojos de ramas de hojas ferenes a su casa a mitad del invierno Encendían velas y celebraban el comienzo de un nuevo año Ese es el origen de la fiesta de Navidad La luz es esencial para la vida de los árboles Las picias y abetos, sin embargo, pueden pasar décadas en la sombra hasta que tienen una oportunidad Entonces pueden convertirse en un gran árbol de 60 metros que produce semillas durante varios siglos Y un extraño pájaro se beneficia de esto Las semillas de las coníferas son el alimento básico del piquituerto común Otro árbol que puede llegar a ser muy viejo se puede encontrar en las regiones montañosas de Europa Central En una época, los sicomoros viejos eran comunes en los brados alpinos de Baviera En el pasado, los granjeros tenían derecho a poner el ganado a pastar en los pastizales de los bosques en los meses de verano Con el transcurridos de las montañas, quedaron casi sin árboles Los árboles fueron y siguen siendo fuentes importantes de sombra para el ganado en los pastos alpinos Pero los viejos árboles de arce también sirven a otro propósito en los Alpes Este sicomoro de 350 años proporciona a los granjeros una valiosa materia prima De hecho, los sauces no viven mucho más que eso Tal vez los bosques aluviales no son las mejores zonas para la longevidad Entonces, una búsqueda en los Alpes podría ser más fructífera Por ser la única conífera nativa de Europa, el alerce se viste con un brillante vestido de otoño Pero este esplendor no dura mucho tiempo Agujas, ramas enteras y conos caen al suelo después de la primera helada Algunos hongos solo crecen bajo los alerces Un ejemplo es la cepa del alerce Este hongo establece una relación estrecha con su árbol Suministrándole agua y nutrientes minerales A cambio, el alerce le proporciona azúcar a su socio Los alerces configuran el carácter de los Alpes Pero el alerce más viejo de Alemania no se encuentra en las montañas como podría pensarse Sino en las llanuras del este de Alemania Hay un alerce patriarcal en Turingia Cuyo tronco tiene un contorno de casi 5 metros Ese árbol estaba aquí cuando Johann Wolfgang Van Goethe Quizás el ciudadano más famoso de Turingia Todavía era joven Ahora el príncipe de los poetas solo vive a través de su obra Mientras que el alerce sobrevive como individuo Y año tras año produce conos llenos de semillas Se estima que el grueso alerce tiene 220 años La tierra natal del alerce es la taiga nórdica Pueden haber sido los agáricos que a menudo crecen debajo de los alerces Los que indujeron a los chamanes de Siberia a percibir al alerce como el eje del mundo y escalera al cielo Los chamanes utilizaban los agáricos para preparar una bebida embriagante y psicotélica El siguiente candidato en nuestra búsqueda de los árboles más viejos también se asocia a menudo con los hongos Semillas durante todo el invierno Pero la naturaleza está adaptada a esta situación Y cada árbol produce millones de semillas durante su vida Para que un día pueda ser reemplazado por un único descendiente Hay un árbol de arce gigantesco en los bosques montañosos a 50 kilómetros al sur de Munich Pudo haber estado una vez en un pastizal que fue abandonado hace mucho tiempo El gran árbol es por mucho el psicomoro más grueso y viejo de Alemania La circunferencia de su tronco mide 9 metros Y según los expertos tiene más de 500 años Esta es una edad excepcional Pero aún está muy lejos de los mágicos mil Tenemos que continuar con nuestra búsqueda ¿Pero qué tipo de árbol tiene el récord de edad? ¿Y dónde crece el árbol más viejo de Alemania? Como era de esperar El roble pertenece al club de árboles extremadamente viejos Y para los animales Este es el árbol de árboles Ningún otro tipo de árbol ofrece hospedaje y alimento a tantos seres vivos En épocas de bellotas Los jabalíes literalmente caminan sobre la comida En el pasado a los cerdos domésticos Los llevaban al bosque cuando había abundancia de bellotas Ningún otro árbol ha suscitado tantos mitos como el roble Los extraños detalles de algunas de esas viejas ¡Suscríbete al canal! El bosque ser cínicos Es un hecho que Y forman arcos tan altos como ramas que parecen puertas A través de las cuales escuadrones No puede que no asociemos a la cigüeña blanca Con árboles centenarios En las copas de los árboles viejos Como en Strieblow En el extremo noreste de Alemania Solo fue más tarde que buscaron la proximidad de las casas Es posible que los roble la aldea existiera No hay registros de eso Pero Hasta donde los residentes No hay registros de roble Con más de 700 años Debe ser el roble más viejo de Baviera Pero según la leyenda Es aún más viejo Se dice que el bendito Está muy lejos de ser el mágico mil Sin embargo Su vida ha sido lo suficientemente larga Como para haber presenciado casi el completo desarrollo De la música europea Sonido de invenenamiento Soledad ¡Gracias por ver! El haya es el árbol de los amantes Tal vez la corteza lisa es la razón por la que la gente inmortaliza sus sentimientos en las hayas una y otra vez ¿O se trata de un diosa del amor? Los pueblos armánicos tallaron runas eliminatorias a partir de ramas de madera de haya La palabra para las letras del alfabeto en alemán Buchstaben proviene de las ramas de la haya Y de esa forma el libro debe su nombre a ese árbol Una antigua haya muy peculiar se encuentra en el sur de la selva negra El balser Hergot Una estatua de Cristo casi totalmente descuidada Tuvo que ser desenredada por un cirujano de árboles Ya que de lo contrario habría desaparecido por completo Las grandes pisias y abetas de la contaminación del aire durante el siglo pasado El abuelo de los abetos sigue de pie en la selva negra Tiene mucho más de 300 años Y con un contorno de 5,40 metros Es uno de los abetos más poderosos de Alemania Las flores de la pizia parecen velas La gente acostumbraba a llevar manojos de ramas de hojas ferenes a su casa a mitad del invierno Encendían velas y celebraban el comienzo de un nuevo año Ese es el origen de la fiesta de Navidad La luz es esencial para la vida de los árboles Las pisias y abetos, sin embargo, pueden pasar décadas en la sombra hasta que tienen una oportunidad Entonces pueden convertirse en un gran árbol de 60 metros Que produce semillas durante varios siglos Y un extraño pájaro se beneficia de esto Las semillas de las coníferas son el alimento básico del piquituerto común Otro árbol que puede llegar a ser muy viejo Se puede encontrar en las regiones montañosas de Europa Central En un extremo lento, se necesitan varios siglos Para que la pequeña semilla se convierta en un árbol tan grande como el tejo de Balderschwein Cuya edad ha sido estimada por los dendrólogos en más de 900 años Su semilla había germinado incluso Y antes de la ascensión de Enrique I al trono de Inglaterra en el año 1000 Todavía no hemos podido encontrar un árbol que supere la marca de los 1000 años Sin embargo, hay una última clase de árbol a la que deberíamos dar un vistazo Es el tilo o árbol de Lima Que es el más viejo y quizás el más hermoso árbol de todos El tilo todavía es venerado en nuestra cultura hoy en día Los pueblos germánicos dedicaban el árbol a la diosa Freya Más tarde, la madre virgen tomó el lugar de la diosa del amor Así fue como los tilos de Freya se convirtieron en los tilos de María Y la madera de tilo es la Lignum Sacrum La madera sagrada que aún se utiliza para tallar figuras de la Virgen San Bonifacio, que había dirigido una campaña despiadada de aniquilación contra los robles sagrados Incluso aconsejó plantar tilos de María en los viejos lugares sagrados Así que lo que empezó como una cruzada contra los árboles Un buen día se convirtió en una campaña para plantarlos Pero en algunas áreas, los hilos El nombre tilo se deriva de la antigua palabra lentos Que significa flexible o suave Los tilos cargan muchas frutas Pero parece que hay un problema Menos de la mitad de las semillas germinan solo en condiciones de laboratorio Casi tuyos, que se alimentan de la carne de la fruta Que está cerca del árbol Y se descomponen con su saliva Es posible que esto aumente el potencial de la semilla para germinar Lo que significa que los insectos viven en simbiosis con el árbol El instinto reproductivo de los insectos se despierta por el efecto de la luz y el calor Cientos de esos atracan las áreas de los hilos El nombre tilo se deriva de la antigua palabra lentos Que significa flexible o suave Los tilos cargan muchas frutas Pero parece que hay un problema Menos de la mitad de las semillas germinan solo en condiciones de laboratorio Casi tuyos, que se alimentan de la carne de la fruta Que está cerca del árbol Y se descomponen con su saliva Es posible que esto aumente el potencial de la semilla para germinar Lo que significa que los insectos viven en simbiosis con el árbol El instinto reproductivo de los insectos se despierta por el efecto de la luz y el calor Cientos de esos atractivos insectos pueden vivir en un solo árbol de tilo El amor y la muerte aquí son vecinos cercanos A menudo los tilos, junto con su comunidad de insectos, crecen en cementerios tales como el cementerio de los tilos De 400 años de antigüedad en Steinberg Kitsche, cerca de la frontera danesa Entonces, ¿el árbol más viejo de Alemania es un tilo en un cementerio? ¿El poseedor del record se encuentra en una aldea o está en algún plácido lugar del campo? Scheklenfeld está en el corazón de Alemania Esta aldea también alberga un antiguo tilo de la danza Hemos logrado nuestro objetivo Su edad se ha estimado en 1120 años Este árbol germinó cuando la cultura maya todavía estaba en su cénit El tilo ya tenía cerca de 350 años cuando comenzó la construcción de la catedral de Colonia Y era un árbol veterano cuando Colón descubrió América y la guerra de los 30 años recrudeció Un monumento vivo que todavía produce hojas y flores Las flores de tilo conservan su dulce aroma incluso cuando ya no tiene más néctar que ofrecer Sobre todo los abejorros desperdician sus últimas recrudes Los pueblos germánicos tallaron runas eliminatorias a partir de ramas de madera de haya La palabra para las letras del alfabeto en alemán Buchstaben proviene de las ramas de la haya Y de esa forma el libro debe su nombre a ese árbol Una antigua haya muy peculiar se encuentra en el sur de la selva negra El balser Hergot, una estatua de Cristo casi totalmente descuidada Tuvo que ser desenredada por un cirujano de árboles Ya que de lo contrario habría desaparecido por completo Las grandes picias y abetas de la contaminación del aire durante el siglo pasado El abuelo de los abetos sigue de pie en la selva negra Tiene mucho más de 300 años Y con un contorno de 5,40 metros es uno de los abetos más poderosos de Alemania Las flores de la picia parecen velas La gente acostumbraba a llevar manojos de ramas de hojas ferenes a su casa a mitad del invierno Encendían velas y celebraban el comienzo de un nuevo año Ese es el origen de la fiesta de navidad La luz es esencial para la vida de los árboles Las picias y abetos sin embargo pueden pasar décadas en la sombra Hasta que tienen una oportunidad Entonces pueden convertirse en un gran árbol de 60 metros Que produce semillas durante varios siglos Y un extraño pájaro se beneficia de esto Las semillas de las coníferas son el alimento básico del piquituerto común Otro árbol que puede llegar a ser muy viejo Se puede encontrar en las regiones montañosas de Europa Central En una época, los sicomoros viejos eran comunes en los brados alpinos de Baviera En el pasado, los granjeros tenían derecho a poner el ganado a pastar en los pastizales de los bosques en los meses de verano Con el transcurrado de las montañas, quedaron casi sin árboles Los árboles fueron y siguen siendo fuentes Uno de los hayas más hermosos de Alemania se encuentra no muy lejos de la costa del Mar del Norte Un haya utilizado para el pastoreo Que desarrolló un tronco nudoso con protuberancias Al parecer a causa del ganado que roía su corteza cuando era joven En el siglo XVII Asimismo, en el norte de Alemania está la extraña cabeza o haya de Zuntel Creció de una forma inusual Unas mutaciones en el brote ocasionaron ese capricho de la naturaleza Al generar un patrón silvestre de crecimiento en zigzag En tiempos pasados, las visibles torceduras en el crecimiento llevaron a la gente a creer que se debía a poderes oscuros Llamaron a esos árboles doblados y apenas utilizables madera embrujada y talaron la mayoría de ellos Hoy en día, árboles como el haya de Zuntel en Grimheim son vistos como valiosos tesoros naturales Nuestra búsqueda de especies animales especialmente adaptadas a la vida en los árboles de haya nos trajo de vuelta a los alpes bávaros En las orillas de un pequeño lago de montaña donde no hay técnicas forestales A los viejos árboles se les permite morir de forma natural Es solo en esos troncos de haya donde uno de los escarabajos más bellos y raros de Europa El Rosario Longicorn puede desarrollarse El escarabajo macho solo empieza a buscar pareja cuando el olor de la madera de un haya que ha muerto recientemente promete proporcionarles un criadero adecuado El Rosario Longicorn puede desarrollarse un criadero adecuado El haya es el árbol de los amantes Tal vez la corteza lisa es la razón por la que la gente inmortaliza sus sentimientos en las hayas